dictados dados por jesús a la mística maría baltorta cuadernos 1943 12 de agosto por la tarde dice jesús escucha alma mía la parábola de la perla un granito de arena llevado en suspenso por la jola del mar es engullido por las balbas del molusco una piedrezuela tosca y despreciable un fragmento minúsculo de roca una brisna de pomes cosas todas ellas que no merecen la atención del hombre aquel granito de arena así engullido añora ciertamente al pronto la las planicias infinitas del mar por las que dorado rodaba libremente a impulsos de las corrientes y donde tantas cosas bellas creadas por mi padre veía más pasado algún tiempo en torno al grisáceo y tosco granito se va formando una película blanca cada vez más preciosa más dura más regular y la piedrezuela no halló no añora ya la libertad salvaje de un principio sino que bendice el momento en que en fuerza de un querer superior a su intención fue precipitada entre las balbas de aquel molusco si el granito pudiese hablar diría bien haya el momento en que perdí la libertad bien haya la fuerza que me la arrebató e hizo de mí pobre y deforme una perla preciosa el alma de su natural es una piedrecita tosca lleva impreso el sello de su creación divina más tanto desmereció al ir rodando hacia abajo que llegó a ser cada vez más tosca y oscura la gracia al modo de corriente celestial la impulsa por los espacios sin término del universo hacia el corazón de dios que permanece abierto para recibir a sus criaturas vuestro dios está con el corazón abierto suspirando por vosotros pobres criaturas más a menudo resistís a las corrientes de la gracia y a la invitación de la gracia y a la invitación de dios que desea encerraros en su corazón os creéis más felices más libres más dueños de vosotros mismos permaneciendo fuera no pobres hijos míos la felicidad la libertad el señorío se hallan dentro del corazón de dios fuera están la insidia de la carne la insidia del mundo y la insidia de satanás os creéis libres pero estáis uncidos como esclavos al remo os creéis felices pero los cuidados ellos solos constituyen infelicidad y así todo lo demás os creéis dueños pero soy siervos de todos siervos de vosotros mismos en la parte inferior no encontrando alegría por mucho que trabajáis en procurar os la yo soy el que proporcionó la alegría al dar la paz la continencia la resignación la paciencia y todas las virtudes dichosas las almas que no hacen excesiva oposición a la gracia que las empuja hacia mí y dichosísimas las que no sólo se dejan arrastrar hacia mí sino que vienen ansiosas de ser engullidas por mi corazón este a ninguno rechaza por mezquino y despreciable que sea a todos acoge y cuanto más miserable sois y bien convencidos al mismo tiempo de que os puedo hermosear tanto más trabajo vuestra mezquindad revistiéndola con vestimenta nueva preciosa y pulcra mis méritos y mi amor operan la metamorfosis entráis criaturas y salís perlas preciosas a la luz del día de dios a las veces del alma añora la libertad anterior particularmente en los primeros tiempos ya que mi labor aunque socapa de amor es severa pero cuanto más dispuesta se haya tanto más presto comprende cuanto mayor es la renuncia del alma a todo deseo de falsa libertad prefiriendo la regia esclavitud del amor con tanta mayor presteza gusta la beatitud de su cautividad en mí y acelera el prodigio santificante del amor para el alma dichosa que vive encerrada en mí como perla en su joyel pierde el mundo todo atractivo todas las riquezas de la tierra todos los soles efímeros todas las falsas alegrías y las pseudo libertades pierden su luz y su voz y quedan tan solo la voluntad cada vez más dilatada y profundo de nuestro recíproco amor de nuestro querer ser el uno para el otro el uno en el otro el uno del otro o demasiado poco conocida felicidad de las felicidades cuál es el vivir conmigo que sea que sea amar porque si pedro solo por verme transfigurado sobre el tabor exclamó señor que que bien estamos aquí que habría de decir el alma cuando ella misma es transfigurada convirtiéndose en molécula de mi corazón de dios más bien samaría y no lo dice a nosotros el que vive en mí viene a ser parte de mí entiendes de mí jesús hijo de dios verdadero sabiduría del padre redentor del mundo juez eterno y rey del siglo futuro rey para siempre todo esto viene a ser el alma que vive sumergida en mi corazón parte íntegra y viva del corazón de un dios como dios vivirá eternamente en la luz en la paz y en la gloria de mi divinidad fíjate